¿Qué tal amigos? Salud y respeto desde Vidas en Red, Facción Rebelde. Imagina que vives en un país cuya economía es un maldito desastre, hasta el punto de que el valor de tu moneda es una especie de tobogán enconada caída libre. Las cosas van perdiendo y perdiendo el valor. A tu presidente no se le ocurre mejor idea que, como medida económica, empezar a quitarle ceros a tu moneda. Pero tú te das cuenta de que los precios no valen nada, hasta el punto de que en algunos comercios solo cogen dólares o euros, porque tu moneda no vale nada. Hay desempleo con los papelitos que imprime el gobierno, a los que algunos llaman billetes, pues apenas puedes comprar nada, porque cada vez valen menos. Así que decides buscarte la vida y eres un geek. Eres un geek, eres como el poeta del cyberpunk. Eres un hombre ingenioso, hábil en las técnicas de supervivencia. Así que te dedicas a jugar a un videojuego. Videojuego, un MMORPG. Estos videojuegos donde puedes conseguir recursos y luego en el mercado negro venderlos. Lo que algunos llaman minería. Pero claro, tu PC, tu computador, no es el último grito. Con lo cual no puedes jugar al último juego de moda. Pero te enteras por foros de internet y por la comunidad geek que hay un juego que se llama Runescape que te va a permitir eso. Te va a permitir hacer minería y te va a permitir, en una variación de este videojuego que se llama Old School, Runescape Old School, pues te va a permitir obtener recursos. Y si eres muy hábil, haciendo minería, consiguiendo recursos que luego vas a poder vender en foros o en otros sitios, pues puedes llegar a ganar un dinero. Algunos han conseguido ganar hasta 2 y 3 dólares la hora. Claro, alguno dirá en Europa, bueno, 2 y 3 dólares, eso no es nada. Ja, 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 nosotros, los prósperos europeos, sí, no es nada. Pero a lo mejor un profesor universitario en tu país de economía devaluada es lo que gana con mucha suerte. Así que te dedicas a minar oro, consiguiendo, pues, entre 15 y 20 dólares semanales y si tienes un mes muy bueno podrías conseguir hasta 140 dólares. Con eso puedes comer. Con eso puedes comer y con eso, pues, podrías incluso pagar algún extra más. Además, como dice uno de tus amigos en un foro, tampoco es que te apetezca salir a la calle porque hay violencia, hay crimen, tu ciudad, pues, pues tiene el mayor número de homicidios sin resolver. Así que te sientes más, mucho más seguro en casa, más tranquilo en casa haciendo minería, consiguiendo esos dólares y cambiándolo por bolívares. Bueno, esta noticia, esta noticia no me la he inventado yo. Esta noticia ha salido en el fantástico diario online o revista online o portal o como queráis llamarlo hipertextual. El país del que estoy hablando es Venezuela. Y en Venezuela muchos geeks están buscándose la vida no en la minería, sino en la minería digital, consiguiendo recursos que luego pueden vender y por lo menos comiendo y aportando ingresos a su familia en una economía que va en caída libre. Pero todos sabéis, y si no lo sabéis, os animo a echar un vistazo a YouTube donde veréis una cantidad enorme de vídeos, pero una cantidad enorme de vídeos de gente que se ha dedicado a documentar el apagón que ha habido, un apagón de tres días, cuatro días, en algunas zonas hasta cinco días, apagón del que me gustaría hablar, pero ya han hablado otros con bastante más elocuencia que yo, y claro, el apagón digital ha supuesto una subida de los precios de algunos de los artículos que se consiguen en el juego Runescape Old School. Según los expertos, hasta un 70% del mercado de compra-venta de artículos de Runescape viene de Venezuela. Son objetos que los venezolanos, los laboriosos, industriosos venezolanos, pues están consiguiendo dedicando horas. Hay un hilo de Reddit de fanáticos del videojuego que están llenos de gente muy sorprendida que están diciendo oye, ¿cómo es posible que algunos artículos, algunos productos de este juego eran fáciles de conseguir y ahora se han puesto carísimos y súper raros de conseguir? Bueno, el apagón de Venezuela. El apagón de Venezuela ha provocado que se encarezcan, se encarezcan estos artículos debido a los mineros virtuales. Hace dos años un usuario llamado Fisherman publicó un artículo en Steemit explicando que las personas con mayor actividad posible en RunSkype podían llegar a ganar dos o tres dólares por hora en el mercado gris. Así le llaman a ese mercado. Eso significa que muchos adolescentes, gamers, están consiguiendo más dinero que profesionales titulados en universidades. Y hay otro detalle muy curioso que explica en el artículo de Hipertextual. Es que, a diferencia del Bolívar soberano, creo que es la última moneda que se inventó el señor Nicolás Maduro, a diferencia del soberano, monedas digitales como Bitcoins tienen mucha más estabilidad que las monedas reales y devaluadas de la maltrecha economía venezolana. A diferencia del Bitcoin, el oro del RunSkype es totalmente controlado por una entidad centralizada. Es decir, el oro de RunSkype es todavía aún más estable que Bitcoin. Porque está controlado, es una economía controlada, tiene una especie de, vamos a decir así, banco central que se ocupa de evitar esa volatilidad que tiene el Bitcoin y que tanto preocupa a mucha gente. Así que, el oro de RunSkype se ha mantenido aproximadamente en los últimos años por un dólar por un millón de monedas virtuales. Y bueno, podría seguir dando datos del videojuego y demás, pero lo cierto es que desde mi punto de vista esta es una noticia cyberpunk fascinante. Jonathan, poeta de cyberpunk, espero que me estés escuchando. Porque esto es lo más cyberpunk que he oído. Ya sabéis que yo soy un cyberpunk de ética y estética. esto significa que al final el mundo virtual se toca con el mundo real y la economía real se topa con la economía virtual y la economía virtual deja de ser el adjetivo virtual significar algo así como metafórico para ser algo real, algo que pone comida encima de la mesa. ¿Y cuánto daño ha hecho el apagón? Porque el apagón ha supuesto algo tremendo. Si Cuba tuviera acceso a internet generalizado yo estoy seguro que muchos cubanos que son gente hábil en buscarse la vida muchos cubanos muchos cubanos terminarían jugando online y ganándose unos cuantos pesos. Si la economía cubana tampoco estuviera tan 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 intervenida pues seguramente podrían buscarse la vida y poner comida encima de la mesa. Gracias a la industria del juego online. Y yo vaticino que dentro de muy poco tiempo el peso de los mineros online va a ser mucho mayor. Gente que está en China o que está en economías depauperadas y que bueno dedicando 8 horas o 10 horas de trabajo al día pues pueden sacarse un sueldecito que a lo mejor no es un gran sueldecito pero es mejor que no tener nada. He estado siguiendo estos días bastantes vídeos del asunto del apagón en Venezuela. Hay una chica que se llama Cladis hay otro tipo que se llama bueno se me olvidan los nombres espero poneros los enlaces gente que se han salido con la cámara a grabar en las calles pues como la gente vivía el apagón. Hace poco veía un vídeo de un viajero un tipo de Perú que estaba en Caracas y estaba en el metro todavía no había sido el apagón y de pronto alguien gritaba Maduro en el metro en el metro de Caracas en el subterráneo de Caracas Maduro y todo el mundo coreaba concha tu madre que debe ser una especie de insulto en España no tiene tanto sentido Maduro concha tu madre cuando llegó el apagón uno de los servicios que se resistió fue el de internet y un vídeo de una chica que se llama Gladys su padre es gallego gallego de Galicia no gallego en sentido genérico español ella estaba en una avenida de la ciudad y veía gente haciendo cola y decía mira mirad como la gente está haciendo cola para conseguir combustible y resulta que no no estaban haciendo cola para conseguir combustible resulta que a un lado de la avenida a un lado de la avenida la gente pillaba cobertura de móvil así que paraban el coche en la avenida que dices tu madre mía que temeridad ahí en un lado de la avenida paraban y podían usar whatsapp y conectarse con sus amigos con su familia en el país o fuera del país e informarse increíble la gente utilizaba los coches como cargadores de móvil porque una cosa que aquellos que estéis escuchándome desde venezuela sabéis que muchos venezolanos geeks y mix sobre todo mix viven con una powerbank con una batería externa y no una sino varias porque si la luz se va y los cortes de luz son habituales no es que el apagón haya sido algo nuevo de oh es la primera vez que ocurre no los cortes de luz por desgracia en venezuela son habituales la diferencia de este es que ha sido muy largo ha sido varios días muchos van en la mochila y van con varias baterías externas que cuando hay luz las cargan todas y por lo menos si ocurre algo pues ya tienen energía para varios tiempos y los youtubers pues igual algunos youtubers les critican y le dices eres un vendido ya están todos todos los manipulados políticamente diciendo eres un traidor un mentiroso como subes como subes información vídeos a youtube si no tienes electricidad bueno tío hay una cosa que se llama baterías externas y de la misma manera que la gente cuando sufre corte de aguas se dedican a llenar todos los bidones cacharros cubos botellas con agua en previsión de de lo que pueda volver a pasar pues la gente llena pero no con agua sino con electricidad sus baterías para poder así continuar hoy en día internet se ha vuelto un artículo de primera necesidad esencial tan esencial lo hemos dicho muchas veces tan esencial como que en un hotel te den agua caliente y aire acondicionado o calefacción lo primero antes tenías que pedirlo ya ya en muchos hoteles que visito últimamente ya directamente miren la clave del wifi es tal tiene que hacer esto y lo otro y te lo dan con la tarjetita y la con la tarjeta magnética y el cartoncito que te dan donde está el número de habitación y ya te ponen ahí te ponen la clave claro cuando un país como Venezuela se va a internet la gente busca agua busca donde comer y busca conexión a internet y la verdad es que os recomiendo que miréis vídeos yo he puesto algunos en youtube en twitter perdón creo que que los he retuiteado para que veáis un poco cómo viven la situación y yo no quiero hoy quería hacer un podcast sin tintes políticos pero es que amigos esto clama al cielo dedica unos minutos a escuchar a la gente de Venezuela de a pie y luego escucha a los líderes de Podemos Errejón que dice que se come tres veces al día Pablo Iglesias alabando alabando la democracia de Venezuela y deseando ojalá ocurriera aquí los cambios que están ocurriendo en Venezuela a Pablo Iglesias en el entierro de Chávez en el homenaje de Chávez diciendo Chávez vive la lucha sigue y repitiendo consignas bolivarianas a Pablo Iglesias y toda esta gente en Telesur la televisión chavista alabando la democracia y la alta calidad de vida de Venezuela y ahora negando la evidencia de lo que está ocurriendo esta gente es peligrosa esta gente es muy peligrosa yo no estoy ahí metiéndome en no voy a entrar en su maldad o no maldad yo creo que son ingenuos tienen malicia seguramente no la tengan son gente idealista pero el problema es que un niño con una metralleta no tiene maldad pero puede hacer mucho daño y esta gente están haciendo mucho daño porque son amigos de criminales que es el gobierno chavista en fin amigos no quería hablar de esto quería hablar de kikismo estoy grabando aquí en el coche y un poco siguiendo los pasos de nuestros amigos venezolanos pues estoy cargando la batería de mi Samsung Galaxy Note 8 con un cargador que tiene dos bocas USB y lo estoy cargando porque el Note 8 es una vergüenza la poca batería que tiene alguno me ha preguntado oye ¿cuánto te dura la batería? pues mira yo puedo llegar a las 2 de la tarde con un 28% de batería a las 2 de la tarde es decir yo tengo que cargar mi Note 8 dos veces y alguno dirá bueno pero tú sabes que tienes opciones de ahorro de energía sí, sí claro que lo sé y las utilizo pero que no me dura la batería esto es como la prueba que hace Camionero Geek con el Mercadona para ver la señal de teléfono aquí cada uno es un mundo y a mí parece muy bien que hay gente que diga que el Note 8 le dura 15 horas la batería será así lo bueno es que carga rápido eso sí lo bueno es que carga rápido la batería lo malo es que no dura nada ahora pienso estirar la vida útil algunos ya me están diciendo ¿y no te has comprado el Note 9 o el Note 10 o el Note 11? no voy a intentar que me dure esto porque me gusta mucho este teléfono me encanta su cámara me parece lo mejor que tiene el GPS regular y la batería tremendo sigo usando el Xiaomi Mi Max 2 que lo uso muchísimo y lo utilizo para trabajo y lo utilizo para usar Waze que es lo que me lleva a todos lados así que bueno aquí estoy que estoy haciendo tiempo en el coche esto es lo bueno que tiene mi vida de conductor que estoy muy contento ya sé que soy muy pesado amigos pero es que mi vida ha cambiado a mucho mejor es que muchos días puedo comer en mi casa es que ahorro tiempo y sobre todo una cosa muy interesante es que puedo trabajar en el coche no estoy grabando mucho porque tengo mucho trabajo pero en el coche en mi oficina móvil puedo hacer llamadas puedo mandar correos puedo actualizar MixExcel y mis informes puedo mandar Whatsapp de trabajo y puedo hacer documentación fichas ventas y todo lo demás así que es fundamental y estoy muy feliz y bueno aquí sigo con con mi Dacia para arriba y para abajo hoy tengo que echarle gasolina que me van a hacer me van a hacer clase oro en Repsol Wild y bueno amigos pues hasta aquí el podcast de hoy de verdad que me gustaría grabar más y bueno y esto lo he grabado porque la noticia de Venezuela me parecía una noticia interesantísima y del tema de la minería para mí es un mundo fascinante si alguno quiere comentarme algo en twitter arroba con verso 72 me podéis escribir vuestras experiencias anécdotas y si puedo intento hacer un recopilatorio con todas vuestras historias bueno seguro que el señor Dios Corp que es un veterano gamer y un geek de pro pues y además se está grabando mucho desde su encierro en la isla de Elba junto con Napoleón está muy muy productivo no como otros señor Rupert Dax que estás que de vez en cuando nos arrojas unas migajas de podcasting ahí a tus seguidores bueno Miguel Ángel Cabrera está mejor está ahí contando cositas y se agradece se agradece mucho amigos yo soy Converso esto es Vidas en Red salud y respeto hasta pronto